Con la entrega de certificaciones a dirigentes vecinales que acreditan la selección de sus proyectos, se dio inicio a la ejecución del programa Quiero Mi Barrio en siete zonas de Iquique y Alto Hospicio. El proyecto tiene como finalidad fortalecer la recuperación de espacios públicos en sectores vulnerables de las comunas. Es un programa que se queda en las políticas de gobierno y que va a estar permanentemente desarrollándose. Ahora, lo bonito y lo importante de este programa es que tomen en cuenta a los vecinos. O sea, todo lo que estamos viendo a nuestra espalda, que es la intervención en la Plaza Teniente Ibáñez, es un trabajo que se decidió con los vecinos del barrio. Y eso es lo que tiene de importante este programa, de que tomen en cuenta cuáles son las necesidades, cuáles son las ideas, cuáles son los gustos que los vecinos tienen. Es una forma de recuperar los espacios públicos en base al beneficio de la familia, de los niños, y ojalá que todas estas infraestructuras vayan quedando en los sectores en que vive la gente. Así que me parece una muy buena iniciativa y por eso estoy presente aquí para respaldarla. La inversión regional para los siete proyectos seleccionados alcanza más de 4.825 millones de pesos y recoge lo que cada vecino quiere en su barrio. Quiere tener su buena sede, donde él pueda reunirse y exteriorizar sus pensamientos, prepararse. Quieren los abuelitos tener cabida en ellos, los clubes deportivos. Quieren tener toda una cancha, quieren tener buenas plazas. Cuatro sectores intervenidos en Iquique y tres en alto auspicio con distintos intereses fueron seleccionados de un total de 200 proyectos nacionales. Estamos mejorando la plaza de Nintibañe, enseguida están arreglando el pasaje Chucumata y después el pasaje Argentina y Leonora La Torre, o sea, el día en la ferte con Salvador Allende. Cuatro a cuatro quedaron acá en Iquique y en esos cuatro quedamos nosotros, que para nosotros es una alegría enorme para nuestra población, donde va a mejorar por un 100% la calidad de vida de nuestros pobladores. La plaza, José María, que fuimos beneficiados este año, así que eso me dio la alegría que tuvimos nosotros. Para menos más para los niños y ojalá que José María, la sede, todo eso, como el centro de la plaza. A base de máquinas para las mujeres y enmociar el barrio porque realmente quedamos votados, se puede decir, porque no se ganó ningún proyecto anteriormente por el mal uso de la Junta de Vecinales, de la Erestiva. Este año se iniciarán los proyectos para Gómez Carreño de Iquique y Santa Rosa de Alto Hospicio. Chacarillas de Iquique comenzará el año 2015 y el resto de los proyectos se ejecutarán en el año 2016. Por el programa Quiero Mi Barrio para el periodo 2014.